Solo queda el eco Solo quedan sombras Nada más de lo que fue De lo que vi Solo queda el aire Solo los recuerdos Nada más Y el sentimiento Lo que trato de decirte mamá Es que eres la base Sobre la que se ha formado Mi personalidad Y solo me queda Una palabra Gracias Es el deseo De este corazón Reconocer Tu obra de amor Tus manos Tu tiempo Tu vida Y tus momentos Tu caminar Junto a mí Y a cada paso Le diste ilusión Tu fortaleza Mi debilidad Cubrió Tu calma Y paciencia En medio de tormentas Me enseñaron A vivir Y en todo tiempo Él te dio La gracia Y su bendición Que sostuvieron Tu vida Hasta hoy Quien tuviera La dicha De florecer Poder ser Madre Como tú Llevar Esta semilla Y dará luz Solo una madre Como tú Llevar Llevas Amor Que nacerá Cada mañana Cuando brille El sol El sol Brillarás Que nacerá Que nacerá La dicha De florecer De florecer Poder ser Amor Padre Celta Des Sure El sol toe Es Queremos Desc IBM Es www.bu Excuse P ¡Gracias! ¡Atención! ¡Atención! Las invitamos para que pasen un tranquilo momento con nosotros en un estudio para la femenina ¡Disfrutemos de un rico desayuno! ¡Habrá cuidado de niños! A las 9 de la mañana el 11 de mayo ¡Las esperamos! ¡Las esperamos! ¡Las esperamos! ¡Bien! 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 ¿Donde están los que saltan esta tarde? ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!